Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes para la charla de la tarde de hoy. Mi nombre es Germán Márquez, feroz de Nefrología de UPV, en convenio con la Universidad de Antioquia. Previamente se tomó, se pidió permiso para grabar. El docente encargado conmigo de la presentación es el doctor John Freddy Nieto, especialista en Medicina Interna y Nefrología y profesor del Departamento de Medicina Interna en la Universidad de Antioquia, con convenio de la UPV. Por lo que repito, ya se pidió consentimiento para la grabación. En el día de hoy voy a hablar sobre los estudios y el manejo de los donantes cadavéricos y los tipos de donantes que se presentan. Entonces, como bien se ha visto, la mayoría de los órganos trasplantados, de los pacientes que vamos a trasplantar, pues los pacientes que sirven de candidatos para ser donantes, pues la mayoría pasa por una unidad de cuidado intensivo. Y estos pacientes, para poder ser candidatos, deben tener ciertos factores, cumplir ciertas, digamos, ciertas reglas para determinar que tienen una muerte neurológica o una muerte cerebral. Ya que todos estos donantes probablemente, pues ingresan a UCI, pues es importante y en algún momento de ese ingreso a UCI van a recibir, pues, el manejo del intensivista y tratamientos de esto. Ya que después de una lesión catastrófica, con, digamos, la determinación ya de la inatunidad, digamos, de ya el deceso o el daño neurológico extenso, el intensivista debe cambiar, pues, digamos, su enfoque, ya no optimizando, pues, el manejo del paciente para, digamos, tratar una patología, sino más bien para poder optimizar la perfusión del cerebro y así poder mantener una estabilidad hemodinámica y poder preservar la mayor cantidad de órganos y a la vez, pues, obviamente, pues, hablar con los familiares o prepararlos para poder tomar esa decisión junto con el grupo de trasplantes y los entes gubernamentales que están encargados, pues, de todo lo que es el manejo de los pacientes, pues, que van a ser candidatos a ser donantes y poder, entonces, tener una coerción de todo esto y poder llegar, pues, a lo que queremos, que es que la familia acepte, pues, que el paciente sea donante. Obviamente que se den las condiciones para que se pueda preservar una mayor cantidad de tejido y órganos. Entonces, la revisión que hice, pues, la hice de esta guía que fue publicada en Critical Care en el 2015. Lo que hicieron en esta guía fue tratar de llegar a un consenso, ya que era muy difícil, de pronto, tratar de cuadrar todo el equipo, tanto el grupo de trasplante como los grupos de cuidado intensivo, poder llegar a criterios óptimos y que fueran objetivos para poder preservar la mayor cantidad de órganos. Y entonces, pues, lo que hicieron fue unirse a lo que es la gestión de lo que son las sociedades científicas o de cuidados críticos, el Colegio Americano de Médicos de Tórax y declararon, pues, un consenso para poder tener un manejo de este paciente, pues, que iba a ser candidato a ser donador de órganos. Entonces, como tal, hay dos conjuntos de criterios para determinar la muerte. Y el primero es el conjunto de criterios circulatorios y respiratorios, en el que el paciente ha perdido, pues, permanentemente la circulación y la respiración y además, pues, la capacidad de respuesta. Y el segundo es el conjunto de criterios neurológicos en el que el paciente tiene, pues, un sesio irreversible de las funciones de cerebro, es reales completas, y del tronco encefálico. Además de eso, los criterios neurológicos requieren, pues, una función cerebral total ausente, permanente y que se puede evaluar clínicamente como una ausencia de la respuesta o de la función cortical y de los reflejos del tronco encefálico. Entonces, para todo esto, pues, hay que tener un grupo preparado para poder hacer evaluaciones correctas de estos pacientes y poder tener la determinación que este paciente, pues, está en muerte cerebral. Si no se llega a este diagnóstico, no se podría proceder, entonces, a hablar con los familiares y mucho menos, pues, a tomar los órganos de este paciente. Entonces, en 1995, pues, el subcomité de estándares de calidad de la Academia Americana de Neurología creó estándares, valga la redundancia, médicos para determinar la muerte utilizando criterios neurológicos que incluían, pues, métodos en los cuales utilizábamos exámenes como lo eran la engeografía cerebral, el electrocefalograma, una ecografía doper-trascraniana y una gámara que es cerebral. Todo esto para poder verificar junto con el examen clínico y que se cumplían todos los requisitos para poder llegar, pues, al diagnóstico de muerte cerebral. Esto, pues, principalmente, pues, una checklist que también hicieron ellos. No se ve muy bien, pero la idea es que estos pacientes deben tener todos estos requisitos previamente llenados para poder determinar junto con la evaluación de los exámenes complementarios de que el paciente cumple todos los criterios para poder decir que tiene muerte cerebral. Y entre eso, pues, también están los exámenes como el test de apnea que dependiendo, pues, obviamente, tienen que tener una correcta interpretación y realización y por eso el papel del intensivista, que es quien en estos momentos sabe más en cuanto a la interpretación y la realización de este, juega un papel importante. A pesar de todo, pues, estos estándares que hemos vivido y evidenciando todavía existe, pues, una variabilidad, pues, en esta determinación de la muerte y esto esencialmente es dado porque todavía no se lleva un consenso en cuanto a las temperaturas mínimas aceptables con las cuales se van a hacer los diferentes exámenes y aunque existe, pues, un acuerdo general sobre la evaluación de los refuerzos del tronco, pues, existe una marcada diferencia, pues, en el rendimiento de las pruebas de apnea, o sea, si no tenemos un equipo que esté certificado, entrenado en la realización de una prueba de apnea, probablemente tengamos, digamos, variabilidad en los resultados. Es por eso, en el 2010, el subcomité de normas de calidad de la Academia Estadunidense de Neurología publicó unas recomendaciones revisadas basadas en la evidencia de determinar la muerte cerebral en pacientes adultos. Y este subcomité señaló que si no se observa una evidencia de recuperación de la función cerebral entre las personas que cumplían los criterios que anteriormente mencioné, que fueron los que publicaron en 1995, y, digamos, no se cumplían estos criterios, no se podía decir que tenía muerte cerebral. Además de eso, la actividad motora compleja puede que tuviéramos movimiento en estos pacientes, porque hay movimientos que se presentan de manera autonómica y no significa que este paciente, pues, no esté en muerte cerebral. Esto teníamos que tenerlo también claro. Y además de eso, si no había pruebas o pruebas suficientes para recomendar un periodo de observación mínimo para poder hacer el diagnóstico. Todo esto, pues, para poder llegar a un adecuado diagnóstico de muerte cerebral. Y es entonces donde entra un papel importante la donación después de la determinación de la muerte por circulación o la circulación de la muerte, como dice su sigla, el DSDD, que se ha utilizado, pues, ampliamente para el trasplante renal y para el trasplante de otros órganos. Algunos estudios sugieren que los riñones que son, digamos, rescatados de donantes que son determinados, que son, que después de determinación de la circulación, de la muerte, pues, de posterior a la circulación, están asociados con una tasa significativa más alta de función diferida del injerto. O sea, estos pacientes, pues, les va mucho mejor en contacto con los pacientes que son determinados por la parte neurológica o la muerte neurológica. Y además de eso, cuando se produce una función diferida del injerto, esos resultados a largo plazo parecen similares en los receptores, pues, de los pacientes que son determinados por la circulación, por la muerte de circulación. Es importante destacar que la supervivencia del injerto a largo plazo de los riñones parece ser similar en los riñones en los cuales los pacientes, pues, son determinados ya sea por la parte circulatoria o por la parte neurológica. Y que la prevención de la falla temprana del injerto está relacionada con los tiempos de isquemia, tanto calientes como fríos, no tanto como el método con el cual, pues, hayamos hecho el diagnóstico de la muerte cerebral. Y aunque, pues, los resultados del trasplante de los pacientes que han sido determinados por, digamos, cese de la circulación parece ser comparable con los de los pacientes que han sido determinados por la muerte neurológica, los dolantes en los cuales se evalúa por la cese de la circulación, puede ser mucho más costoso debido, pues, a que muestran una mayor prevalencia en la función de la disfunción tardía del injerto, en la función tardía del injerto, la necesidad de diálisis y, además de eso, en las hospitalizaciones más prolongadas que lo que hacen es generar, pues, sobrecortos al sistema y esto hay que tenerlo en cuenta porque, por sí, todo el proceso de rescate y trasplante, pues, son procesos sumamente costosos. Entonces, es por eso que muchas instituciones han desarrollado protocolos extenderizados para lo que es el proceso del diagnóstico en el paro circulatorio y el paciente generalmente se transfiere a salas de operaciones y se controla la función circulatoria. Ahora, ¿cómo se da esto? Después de que el paciente se le retira el soporte vital, se observa al paciente hasta que se dice la función circulatoria y la mayoría de los protocolos, pues, que están publicados en la literatura dicen que tiene que haber una interrupción por lo menos de 60 minutos de todos los soportes y si el paciente presenta algún signo que no indique que el paciente tiene parada circulatoria, debe ser devuelto a la unidad de cuidado intensivo y abortar todo lo que es la tensión de órganos. Además de eso, se puede usar herramientas para evaluar, pues, la muerte cerebral, como lo hemos venido hablando anteriormente, como son el DOPE y las otras herramientas que mencioné para poder determinar y poder llegar a lo que es el diagnóstico correcto de la muerte cerebral. Ahora, otro aspecto importante es que este paciente debe ser desconectado del ventilador por lo menos 10 minutos y esta prueba la Universidad de Wisconsin la publicó y en la cual predice correctamente la probabilidad de que ese paciente, si después de 10 minutos no tiene ninguna respuesta, el 83% de estos pacientes va a tener una parada circulatoria. O sea, es un factor pronóstico, digamos, para poder determinar que el paciente está en muerte cerebral. Este es el criterio del comité de consenso de la red de unidades compartidas en los cuales, pues, como hablamos, dentro de los 60 minutos posterior a retirar el tratamiento de soporte, debe cumplir con estos parámetros para poder llegar a decir si el paciente probablemente va a tener una buena respuesta en cuanto a la parada circulatoria. Entonces, dice si tiene, dependiendo de si tiene uno o dos o tres criterios, va a tener una probabilidad de que la prueba sea positiva de un 29 a un 82%. Y si no tiene ninguno de estos parámetros, el paciente debe ser, digamos, devuelto a la unidad de cuidado intensivo y abortar, pues, la toma de los órganos. Ahora, ¿cuál es el papel de, digamos, la oxigenación extracorpórea o ESMO, como lo dice su sigla, en lo que es la parada circulatoria? Bueno, sabemos, pues, que no en todos los sitios donde se hacen rescates, pues, tienen ESMO. En Medellín contamos con ESMO en muchas instituciones. Y es una terapia, pues, que, digamos, que a pesar de que no se ha hecho grandes ensayos clínicos, sí se ha visto que, dependiendo de lo que querramos, si vamos a hacer rescate de órganos torácicos u órganos abdominales, puede ayudarnos a preservar mucho más el flujo efectivo a esos órganos y poder mejorar un poco lo que es la obtención y la supervivencia de estos órganos. Es por eso que el tiempo esquema caliente antes de la instalación de la perfusión fría parece tener un papel muy importante en la función posterior de ese órgano trasplantar. Y lo que los diferentes estudios han hecho, o la literatura lo que muestra, es que esos pacientes en los cuales, pues, queremos salvar órganos intradominales, lo que hacemos es clampear o hacer una oclusión de la arteria aorta a nivel... O, si queremos, también rescatarnos a nivel torácico, pues, no se hace dicho clampeaje. Esto ha tenido cierta controversia, ya que a nosotros clampear la aorta torácica, pues, estamos disminuyendo la circulación cerebral y, pues, obviamente estamos acortando las posibilidades de que ese paciente, pues, esté en muerte cerebral. Y además, a pesar de los beneficios, como dije anteriormente, pues, no hay ensayos grandes comparativos entre pacientes que le hayan utilizado o esmo y los que no hayan utilizado y la sobrevida, pues, de los órganos. Entonces, son ciertas limitaciones que tenemos, pero no deja de ser una terapia que puede mejorar un poco la sobrevida de estos órganos. Además de que la terapia esmo, pues, es una terapia supremamente costosa, entonces, hay que tener también en cuenta esto. Ahora, en cuanto al manejo de lo que es la autorización o del consentimiento, pues, que dan los pacientes o los familiares en cuanto a si quieren o no que su familiar sea candidato para hacer rescate de órganos, se han considerado dos características que, digamos, inciden, pues, en esa respuesta positiva. Esas dos características son, primero, que los familiares expresan una comprensión incierta del deseo posible del donante. Esto es traducido de que si el paciente en vida, pues, no manifestó que quería ser donante, esa familia, pues, probablemente tendrá cierta limitación al poder dar esa respuesta. A pesar de que en Colombia ya hay una legislación que dice que todo paciente que no haya manifestado en vida su deseo de no ser donante, se presume que va a ser donante, en la práctica, pues, los grupos de trasplante se han encontrado todavía con mucha desinformación y, obviamente, con todo lo que abunda de, digamos, la información errónea que tiene el público en el que piensan que nosotros nos lucramos de los trasplantes y que se pueden vender los órganos. Todo eso que son mitos, pues, que circulan. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es que los estudios demostraron que las familias que son descendientes de afroamericanos, en la literatura no especificaban exactamente porque decían que tenían menos, pues, tenían menos probabilidad de que dieran una respuesta positiva. Y esto, pues, según decían, era por diferencia racial y probablemente por una desconfianza del sistema de salud, pues, bastante ya precario lo estamos y la gente ha perdido mucho la confianza en el sistema. Y además de eso, digamos que los grupos de trasplante no se tomaban el trabajo de poder orientar de manera adecuada a este tipo de pacientes para poder llegar, entonces, a una respuesta favorable a lo que era la obtención de órganos. Además, algo que influía también, era importante, era el momento en el cual, pues, íbamos a solicitar la autorización de esos pacientes. Y lo que ellos recomendaban también era quién era el que debía hacerlo. O lo primero que teníamos que hacer, era, pues, dar una notificación oportuna, pues, decían que en el documento dice que la OMS dice que una notificación oportuna es cuando en la primera hora donde se cumplen todos los requisitos que hemos hablado anteriormente, se le avisa a los familiares que su paciente ya no tiene una respuesta favorable y que probablemente va a fallecer en las próximas horas y que cumple los criterios para poder ser un donador. Ahora, eso, esa notificación oportuna, pues, en la medida que pudiéramos abordar a los pacientes de manera rápida y dinámica, aumentó un periodo de disponibilidad para los órganos, o sea, menor tiempo en cuanto al emparentamiento de los pacientes que iban a recibir los órganos, obviamente, en el procesamiento y la extracción de esto, y esto, pues, aumentaba la proporción de donantes elegibles y, obviamente, pues, mejoraba el pronóstico de estos órganos. Otro aspecto que trataban en la guía era quién debía solicitar la autorización. Principalmente, pues, la guía decía que para eso se habían creado los grupos de trasplante y la red de trasplante a nivel nacional que eran grupos especializados en abordar a estos tipos de pacientes y a sus familiares para poder llegar a esa, digamos, a esa respuesta favorable. Pero que si en la institución donde estaba el paciente que iba a ser donante, había gente que pudiera ser empática y que pudiera tener conocimiento, pues, podían también abordar a estos familiares y poder llegar también a una decisión favorable. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Pues, voy a ir hablando de una a una y esas contraindicaciones si son absolutas o no son absolutas. Entre estas, pues, tenemos las malignidades e infecciones. Siempre, pues, nos genera la duda de si un paciente con un cáncer y dependiendo de qué tipo de cáncer es candidato o no. Entonces, la idea es poder aclarar esos términos en este momento. Entonces, vemos que la malignidad, pues, se puede dividir en las que involucran el sistema nervioso y las que no involucran el sistema nervioso. En este momento voy a hablar de las que no involucran el sistema nervioso. Y se sabe que la información sobre la transmisión de tumores malignos que no involucran el sistema nervioso deriva de un gran registro internacional de tumores en Israel. Como lo dice sus siglas, IP y TTR. Este ha arrastrado los resultados de trasplantes que involucran donantes con tumores malignos conocidos o descubiertos por casualidad durante más o menos unas cuatro décadas. Esto, pues, tenía un, digamos, un gran sesgo que era que los pacientes acudían voluntariamente cuando tenían alguna manifestación de dichos tumores. y los pacientes que no querían, pues, no. Y esto podía, digamos, infraestimar un poco la ocurrencia de estos hallazgos o una sobreestimación. Entonces, vemos que la transmisión, las altas tasas de transmisión documentada probablemente reflejan la sobreestimación de todo esto como lo comenté anteriormente y que este registro nacional dividía dependiendo la tasa de ocurrencia de malignidad en los receptores a diferentes tipos de cáncer. Entre eso, el coriocarcinoma, que es una neplasia ginecológica altamente agresiva, tenía una tasa de transmisión del 93%. El melanoma maligno tuvo una tasa de transmisión del 74%. La utilización de órganos de donantes con antecedentes activos o pasados de cánceres de pulmón resultó con una tasa de transmisión del 43% y el carcinoma de células renales tenía una tasa de transmisión del 63%, confinado casi exclusivamente al injerto renal en sí mismo. Entonces, vemos cómo este registro contiene mucho menos información sobre otros tipos de patologías neoplásticas un poco más comunes. Por eso, se informa que la tasa de transmisión por ejemplo del cáncer de colon es de un 19%. Entonces, digamos que esto pues, ¿para qué lo digo? Es que en el 2003 se llegó a un consenso por la Sociedad Estonidense de Cirugía de Trasplante en el cual aprobó el uso de donantes por ejemplo donantes de cáncer de colon que estaban en estadio T1 y que cumplían por lo menos un año libre de la enfermedad si eran pacientes de test blanca y si eran pacientes de mujeres no importa la raza si tenían más de 5 años libres de la enfermedad también podían ser donantes pero en pacientes de raza afrodescendiente estos pacientes no importa si tenían criterios digamos de libres de enfermedad sea de un año de 5 años no se podían usar este tipo de órganos porque estos pacientes pues tenían un comportamiento mucho más agresivo de este tipo de cáncer y por ende no era conveniente entonces utilizar órganos de pacientes que eran afrodescendientes el registro pues ofrece datos escasos sobre los donantes con antecedentes de cáncer de mama y esto pues representado por una tasa de transmisión de un 29% sin transmisión de los casos en los pacientes que tuvieran cáncer conductual in situ o cáncer en el lobular in situ o sea estos pacientes si podían digamos ser donantes y lo mismo pues las historias pues los pacientes que tenían melanoma estaban totalmente contraindicados porque estos eran mucho más agresivos y tenían tasas de transmisión mucho más altas en cuanto a lo era de cáncer de próstata pues tenían una digamos una tasa de transmisión muy baja si se tomaban en etapas tempranas estos pacientes podían ser candidatos a ser donantes ahora en cuanto a las malignidades del sistema nervioso central los tumores del sistema nervioso representan la segunda neoplasia maligna más común después de pues la del cáncer de piel encontrando en un donante encontrar en los donantes con antecedentes de cáncer digamos que en la mayoría de los casos las neoplasias es activa o reciente da lugar a menudo probablemente sea la causa de muerte de ese paciente y por eso estos pacientes pues en el informe que se hizo en el 2004 se identificaron que estos pacientes tenían una tasa de transmisión hasta el 23% y dependiendo si el tumor tenía un alto grado de malignidad si estaban en un grado 3 o 4 o si tenían craniotomía o sea se le habían hecho recesión de estos tumores o derivaciones ventrículo peritoneales podían tener hasta un 46% de aumento en las transmisiones de estos tipos de cáncer y si no tenía ningún factor eran digamos factores de bajo riesgo tenían hasta un 7% entonces dependiendo si teníamos todos estos factores pues teníamos más riesgo de transmisión igual siempre pues la opción de trasplantar o no perdón de hacer recepción o no de estos tumores se toma en conjunto junto con el médico tratante intensivista y los grupos de trasplante ahora en cuanto a la bacteremia y la sexis del donante pues la pregunta es si estaba contraindicada o no estaba contraindicada entonces se dice que los pacientes críticos ingresados a unidades de cuidado intensivo pueden requerir introducción de catéteres intravaculares o dispositivos médicos sea tubos sondas y todo esto pues son inóculos para poder llegar a producir bacteriemia e infecciones en estos pacientes para ello se considera que los donantes con un riesgo de infección posterior a contaminación de órganos dependiendo si esos pacientes requirieron o no intervención pues aumentaba el riesgo de infección obviamente aquellos pacientes que tenían mayor edad y que cumplían más de tres días en la unidad de cuidado intensivo y que habían requerido la utilización de algún dispositivo intravascular iban a tener mucho más riesgo de infecciones y lo que nosotros teníamos que hacer si consideramos que ese paciente podía ser candidato era buscar activamente estas infecciones ya que si aislábamos al germen podíamos tratar la causa y poder que este paciente cumpliera criterios para poder hacer recepción de órganos entonces entonces lo que se hizo fue que si el paciente tenía mayor de 48 horas pues probablemente el riesgo era mucho más alto para tener bacterias como son el estafilococo coagulasa negativo si el paciente tenía menos de 40 años y cumplía con el criterio de más de 48 horas probablemente la posibilidad de que estuviera colonizado o infectado por gran positivo como el estafilococo era mucho más alta lo mismo en pacientes que tenía más de 50 años la posibilidad de que tuvieran bacterias por gran negativo era muy alta entonces en estos pacientes no importa que estuvieran infectados o no después de que se hiciera aislamiento uno podía hacer tratamiento específico unas 48 horas antes del rescate y continuar después del tratamiento específico en el receptor por unos 7 a 14 días o sea que la respuesta es que si la bacteria contraindica la donación no la contraindica y además de eso los pacientes que tienen pungemia tampoco contraindican la donación entonces hay que tener estos criterios claros en las unidades cuantos intensivos la mayoría de los pacientes tienen pues se exige y no por eso vamos a dejar que se pierda un posible donante ahora puede un paciente con meningitis donar que es otra de las preguntas que de pronto debemos responder vemos que los principales patógenos asociados a las meningitis son las necesarias meningitis los neumococcus y los hemófilos influenza estos estas bacterias pueden recibir tratamiento al igual como hicimos anteriormente 24 a 48 horas previas se le da tratamiento al donante y posteriormente se continúa 5 a 10 días en los receptores ahora si tenemos una listeria monocitogena esta bacteria pues demora mucho más tiempo en la radicación por lo cual debemos extender el tratamiento previo y posterior al receptor hasta 15 días ahora si el paciente tiene un síndrome febril que no se ha identificado cuál es la causa o tiene una encefalitis no sabemos por qué germen si es virus si es hongo o si tiene una parálisis flácida que no se ha tenido una etnología esos pacientes si están contraindicados para poder ser candidatos a ser donantes pero si tenemos la causa clara y está en una de estas bacterias que comenté anteriormente podemos hacer tratamiento específico tanto al donante como al receptor para poder hacer el proceso de donación ahora en cuanto a los pacientes que tienen VIH que eso también es una de las preguntas que uno se hace si pueden o no idealmente pacientes que sean VIH negativos no pueden recibir obviamente órganos de pacientes VIH positivos entonces hay que tener cierta información también cierto cuidado porque recordemos que hay un periodo de ventana inmunológica pues que se ha ido acortando con todo el advenimiento de las nuevas pruebas de los ELISAS de segunda y tercera generación pero igual ellos recomiendan que esos pacientes primero se hagan los ELISAS y si hay algún criterio algún digamos sospecha de que hay una hemovilusión que puede estar afectando negativamente o dando un falso negativo se hagan digamos esas correcciones para poder determinar si el paciente tiene o no la enfermedad entonces paciente que tiene VIH puede donarle a otro paciente que tiene VIH pero un paciente que no es positivo para VIH se toman todas las medidas y se puede hacer la donación y obviamente también puede que de pronto hayan casos en los cuales el receptor y eso se presentaba mucho antes el receptor no era VIH positivo se le colocó un órgano y posterior a esto entonces hizo la seroconversión entonces pueden pasar dos cosas o el donante tenía un periodo dental inmunológica que se nos escapó o el receptor tenía un periodo dental inmunológica y para eso tenemos que evaluar las conductas de riesgo en el receptor eso como lo hacemos tenemos esta tablita en la cual el sistema de seguridad pública de Estados Unidos dependiendo a estos ítems si el paciente cumplía o no con estos ítems y dependiendo cuáles ítems tendrían tenía un riesgo de ser un paciente portador de VIH en un periodo de entrada entonces teníamos que tener en cuenta esto para poder discernir si fue que tuvo una infección por el donante o tuvo una seroconversión en un paciente de riesgo igual ellos recomendaban que el paciente de alto riesgo pues hiciera ensayos de inmunos de absorbancia ligado a enzima para poder determinar que el paciente pues no fuera VIH positivo ahora en cuanto a lo que es la hepatitis C y B vemos que estos pacientes pues las recomendaciones son si el paciente es cero positivo para hepatitis C y el donante no pues está contraindicado absoluto pues una contraindicación absoluta para donar pero si este paciente es hepatitis C positivo pues sí se puede donar si los pacientes son cero positivos pero en antígeno de superficie estos pacientes no podrían hacer donación pero si el paciente en contraste tiene anticuerpos positivos contra VIH sí podría donar o sea el paciente el donante que tiene anticuerpos positivos o sea que está sensibilizado o se puso la vacuna sí puede donar y dada la complejidad pues de todos estos problemas pues siempre han dado pues la decisión de si se trasplanta o no al grupo de trasplante y obviamente pues a los equipos interdisciplinarios de cuidado intensivo y médicos tratantes del paciente para decidir si lo trasplantamos o no habrán situaciones especiales ahora en cuanto al manejo hemodinámico vemos que cuáles son los objetivos cuando ya el intensivista tomó la decisión se llenó de todas las herramientas llegó al diagnóstico de la muerte cerebral y los familiares pues aceptaron que el paciente donara entonces cuál es el objetivo él tiene que cambiar entonces ya no tiene que tratar de ese paciente curarlo sino simplemente mantener la perfusión de los órganos y eso lo podemos lograr con manejo intravascular con líquido aumentando pues el flujo plasmático efectivo y aumentando pues obteniendo gastos cardíacos adecuados esto lo podemos llegar a hacer con terapia hídrica y en casos también pues requeriríamos entonces la utilización de vasopresores como la domina pero acá en la guía nos dan unas recomendaciones digamos unos objetivos que hay que cumplir que son que el paciente mantenga tensiones arteriales medias por lo menos entre 60 y 70 que tenga un gasto cardíaco entre 1 a 3 mililitros kilogramos hora y que tenga una dosis de vasopresor en este caso ponen el ejemplo de la dopamina que tenga por lo menos menos de 10 microgramos kilogramos minutos además de eso a estos pacientes obviamente hay que monitorizarlo con los con los equipos que tengamos a la disposición ya sea un catéter en un schwangang un picun lo que contemos pues en nuestras unidades para poder garantizar que se mantengan los adecuados gastos cardíacos y además de eso pues el control hemodinámico y se le debiera hacer un ecocardiograma para garantizar que por lo menos tuviera una fracción de una fracción de elección ventricular al menos del 45% ahora con qué líquidos vamos a reanimar estos pacientes pues los líquidos de elección son los cristalores isotónicos ahora podemos también hacer reanimación con lactato de ringer o con solución salina obviamente teniendo todas las precauciones de que si estamos sospechando o vemos que el paciente tiene una acidosis hiperclorémica la solución salina está pues contraindicada o si el paciente tiene alteraciones hidroelectrolíticas o por el efecto que hay hiposmolar que puede producir lactato de ringer no ser indicado en estos pacientes en ese caso pues lo que tendríamos que usar serían soluciones isotónicas y son molares con ph neutro ahora otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que si el paciente pues tiene hipernatremia podemos usar soluciones hipotónicas ya sea al 0.45 solución salina o destroza y hay ciertos contraindicaciones en cuanto al uso de albumina aunque y lo que es la hidroxietil almidón que son los expansores plasmáticos expansores volumétricos en los cuales pues los podríamos utilizar para no requerir tanto manejo hídrico y no pues obviamente alterar todo o dermatizar el paciente pero teniendo especial cuidado que estos últimos están relacionados con disfunción renal con falla renal y obviamente pues estamos pues ante un paciente que puede ser un posible candidato a reuniones entonces tener mucha precaución en esto o más bien si es posible utilizar por lo tal las soluciones balanceadas que no llevan a estos riesgos ahora en cuanto a la utilización de lo que son los medicamentos vasoactivos pues la dopamina ha sido tradicionalmente el agente vasoactivo que permite pues de primera línea para el tratamiento del corazo cardiovascular después de que se diagnostica pues la muerte encefálica y existen datos suficientes pues de que este agente puede ser utilizado además de eso también podemos usar infusión de vasopresina que es un agente alternativo de primera línea también que puede digamos servir para en casos de shock refractario y además de eso para disminuir la utilización de catecolamina además de eso podemos también utilizar norepinefrina teniendo en cuenta obviamente que como son vasoconstrictores potentes esto también nos puede llevar a una disminución del flujo pragmático por ejemplo a nivel renal y pues lesionarnos al órgano y emplear digamos su pronóstico posterior al trasplante y digamos si no se cumplen los objetivos hemodinámicos o la fracción de eyección del ventrículo por encima del 45% se podrían utilizar digamos o tener en cuenta si estos pacientes se beneficiarían de las terapias de reemplazo hormonal como veremos más adelante ahora ¿cómo se debe tratar la deficiencia de la hormona antidiurética en estos pacientes? pues sabemos que el agente farmacológico para el tratamiento de la ADH viene siendo pues la vasopresina esta vasopresina pues se considera que se debe utilizar cuando el paciente no responde a volumen y está hipotenso y sospechamos que es una hipotensión neurogénica persistente a pesar de que habíamos hecho una reanimación exhaustiva o incorrecta con líquido hay que tener en cuenta que la vasopresina pues es un medicamento que actúa a nivel de diferentes receptores acoplados a proteína G y que dependiendo de que receptores estemos estimulando por ejemplo si es un receptor B1 que está a nivel del músculo liso pues media un efecto vasopresor y induce la contracción del músculo liso aumentando el tono vascular si actúa a nivel de B2 pues que se encuentre en la membrana vasolateral de la nefrona distal lo que hace pues activar los canales de agua la salja acuaporina y se da que se dan a nivel del conducto del conducto colector y promueven el efecto antidiurético y si actúa a nivel de receptores B3 expresados en las glándulas pituitarias anteriores se une para hacer una sinergia con la hormona liberadora de corticotropina en la regulación de la producción de la hormona adenocorticotropina estos pacientes pues tenemos que tener en cuenta que si no responden a vasopresores que si no responden a los líquidos probablemente estén teniendo un problema con la liberación de la hormona antidiurética y debemos suplementarlo el régimen de dosificación digamos que es muy sugestivo a la respuesta del paciente normalmente recomiendan que sea de 0.3 a 0.4 unidades mililitros porque dosis más altas pues están relacionadas con efectos tóxicos cardíacos y hay que tener en cuenta esto otro medicamento que podemos utilizar es la desmopresina que es un análogo a la vasopresina con mucha mayor afinidad para los receptores B2 y muy poca afinidad para los receptores B1 o sea es lo que produce es mayor vasoconstricción perdón mayor afecto antihurético pero una vasoconstricción digamos mínima este fármaco es el de elección para el tratamiento de la diabetes insípida sin hipotensión asociada y se usa para controlar la producción de orina y alcanzar un sodio sérico normal las dosis pues recomendadas serían de 1 a 4 microgramos y B y deberíamos estar pendientes de la osmoloría urinaria el volumen urinario y las concentraciones de sodio que tienden aumentar si vemos que el paciente está haciendo retención urina de líquido debemos disminuir y vemos si el paciente está haciendo hiponatremia y si el paciente ya ha producido un aumento de esa urina y se está diluyendo pues podemos aumentar una dosis adicional ellos recomiendan que sea de 1 a 2 cada 6 horas hasta que el paciente pues recupere el volumen que dijimos anteriormente que era 1 a 3 mililitros por kilogramo hora ahora cuando se debe considerar el uso de corticoesteroides pues la prevalencia de deficiencia de corticoesteroides se ha aumentado pues obviamente si estamos hablando de que tenemos un diagnóstico de muerte cerebral y en los diferentes estudios se han hecho pues mediciones en los cuales se ven que a pesar de que el paciente haya requerido o recibido por cualquier patología corticoides previos pueden tener niveles bajos entonces ciertos pacientes tienen una lesión cerebral severa pues el riesgo de que estén haciendo un descenso de estos de los niveles de corticoide o de cortisol pues es alto entonces tenemos que tener en cuenta esto para poder hacer la suplementación de estos pacientes la administración de altas doce de corticoide como la metiprenisolona ya sea en bolos de mil miligramos o de 15 miligramos por kilogramo peso o bolos de 250 seguidos o en infusión reduce la posibilidad de efecto nocivo que se da en la cascada inflamatoria cuando se produce el daño o la muerte cerebral entonces hay que tener en cuenta esto para poder mantener pues una adecuada hemodinamia de nuestros pacientes ahora ¿cuándo se debe considerar el reemplazo de hormonas tiroideas? pues los estudios han demostrado que la deficiencia cuando se produce un daño a nivel tituitario de las hormonas tiroideas se presenta ahora esto es dependiendo a los niveles pues que estemos midiendo aunque pueden haber pacientes que estén en tiroideos y estén haciendo alteraciones digamos a nivel cardiovascular que es el principal digamos órgano que se afecta cuando hay una disminución ya sea T4 o T3 y por ende si estos pacientes tienen disminución del gasto cardíaco hipotensión y estamos sospechando que puede ser que está haciendo un trastorno a nivel tiroideo deberíamos suplementarlo ya sea con T3 o con T4 y la recomendación que dan ellos es que la terapia de reemplazo de tiroides ya sea sola o en combinación con terapias hormonales como la de la hormona antihidrética o corticoides o insulina porque los pacientes también ponen a ser hiperglicemia o hipoglicemia debe considerarse en los pacientes que son inmodinámicamente inestables a pesar de que hayamos utilizado vasopresores a dosis adecuadas y una adecuada reanimación hídrica ahora el reemplazo pues como les dije se puede administrar ya sea con T3 o T4 igual la T4 se convierte en T3 y esta obviamente es mucho más activa biológicamente por ende podemos tratarla con una o con la otra o con las dos las dosis recomendadas según el protocolo pues que decía el artículo era que podía ser T4 y B en bolos de 20 microgramos seguido de una infusión de 10 microgramos hora o administrar T3 y B en bolos de 4 microgramos seguido con infusiones de 3 microgramos en cuanto a que se debe tratar hiperglucemia claro que se debe tratar obviamente estos pacientes hiperglucemicos pues tienen alteraciones que deberíamos mantenerlo a nivel la glicemia en rangos normales y además de eso pues el uso rutinario de infusiones y B que contengan destroza puede ser evitada si el paciente está haciendo hiperglucemia o sea la recomendación es tener nuestro paciente lo más controlado posible consideraciones especiales pues cuando hablamos de donantes cardíacos es aceptable digamos ampliar la edad de estos pacientes a 55 años ya que se podría considerar que estos donantes más allá de esta edad pues pueden ser considerados un aumento de la mortalidad del receptor si estos pacientes son mayores si el receptor es mayor si el donante es mayor de 55 años ahora si este paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda del donante y el grosor está por debajo de 1.4 centímetros de la pared de grosor de la pared ese paciente podría ser candidato a ser donador y si los donantes experimentan un paro cardíaco evidenciado pues por el equipo de reanimación y que no supera los 20 minutos con una reanimación exitosa también puede ser candidato a donación cardíaca si el receptor es hipertensión pulmonar significativa debe evitarse que el corazón que tenga un índice cardíaco mayor de 80% y este paciente no debería ser considerado que sea candidato para donar ahora también debemos considerar que faltan datos sobre el uso de corazones con trauma torácico ya que medir el aturdimiento y la lesión en estos pacientes es muy complejo 6 en punta podríamos estar colocando un corazón afectado a un paciente y obviamente con pronóstico y mortalidad muy alta ahora ¿tiene algún valor la monitorización de las enzimas cardíacas? pues las recomendaciones que da el artículo no tiene ningún valor ya que el hecho de que esté en alta no significa que el paciente no pueda ser susceptible a ser donador y tampoco la medición del pérdido auricular y natriótico no se puede o sea no se recomienda el uso rutinario en cuanto al donante de riñón pues hay ciertos criterios de selección único con respecto al donante de riñón y las guías recomiendan pues que se hagan índices de riesgo de donante de riñón para poder digamos proporcionar una puntuación de riesgo relativo de pérdida de injerto y así poderle ofrecer a nuestro paciente la expectativa de 10 y riñón para que él pueda tomar la decisión de si quiere o no participar en este trasplante o si esperará que venga de pronto un riñón con un mayor puntaje no sé si nosotros acá pues utilicemos esos puntajes todavía no he llegado a ese punto de mi conocimiento pero sería de mucha ventaja saber si ese riñoncito va a ser viable ahora la recomendación para muchos donantes que no cumplen con criterios de selección es tener obviamente la valoración adecuada con el equipo de trasplante para poder determinar si ese paciente se beneficia o no de ese riñoncito ahora cuál es el papel de la biopsia en lo que es una biopsia realizada en pacientes que vayan a ser donantes pues no es tan indicada de manera rutinaria pues la única indicación que podría tener es si de pronto queremos evaluar o sospechamos que ese posible donante tenga alguna glomerulosa y alguna fibrosis intersticial o cambios vasculares que puedan obviamente que al momento de trasplantar ese órgano vayan a hacernos resultados adversos en el paciente trasplantado y que vaya a disminuir la sobrevía de ese riñón como tal con los biomarcadores que utilizamos normalmente como la creatinina podemos hacer seguimiento y digamos que la biopsia debe considerarse en la evaluación pues cuando tenemos criterios extendidos en pacientes o en donantes pues podríamos considerar hacer la biopsia bueno gracias por su atención espero que haya sido de su agrado gracias por su atención Gracias por ver el video.